Cómo me miras con tanto descaro Cómo preguntas que se te ha olvidado Uno nunca olvida a quien lo ha marcado Y sentimentalmente tú me has acabado Y cómo es posible que aún no lo entiendas Que hoy tú pretendas volver a mi lado Definitivamente hoy he comprobado Que el tiempo es la cura y que tú no has cambiado Y dime pa' qué seguir aquí así perdiendo tiempo Dime pa' qué me buscas si tú sabes que no quiero Volver contigo para mí es mudarme al infierno Lo siento pero no puedo cumplirte ese deseo Dime pa' qué seguir aquí así perdiendo tiempo Dime pa' qué me buscas si tú sabes que no quiero Volver contigo para mí es mudarme al infierno Lo siento pero no puedo cumplirte ese deseo Que amanecía tan sabrosa compadre Víctor López Que Alejandra recuerdo Yo te ayudo Dos y tres veces Y las veces que sea vuelvo y caigo Y me paro otra vez Tú con tus mentiras Vete pa' qué me buscas si tú sabes que no quiero Vete pa' el carajo No pienses mi vida Que se me ha olvidado Uno nunca olvida A quien lo ha marcado Tú hablas fantasías Pero haces estragos Dime pa' qué seguir aquí así perdiendo tiempo Dime pa' qué me buscas si tú sabes que no quiero Volver contigo para mí es mudarme al infierno Lo siento pero no puedo cumplirte ese deseo Dime pa' qué seguir aquí así perdiendo tiempo Dime pa' qué me buscas si tú sabes que no puedo Volver contigo para mí es mudarme al infierno Lo siento pero no puedo cumplirte ese deseo ¿Cómo me miras con tanto descaro? ¿Cómo me miras con tanto descaro? ¿Cómo me miras con tanto descaro? ¿Cómo me miras con tanto descaro?